¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Reimsic Amigos, hoy vamos a ver el nuevo inventario O la nueva sección de inventario que está bastante bien Es un poco lioso, la verdad, bastante lioso Pero bueno, por cierto, hoy va a generar muchísimos vídeos Así que, por favor, like y comentario en todos, ¿vale? Like y comentario Quiero ver que toda la gente que esté comentando está en todos los vídeos Me gustaría, me encantaría Y por supuesto, decime que os parece en este caso Nuevo inventario, ¿vale? Vamos a verlo Como veis, bueno, tenemos justamente aquí un botón arriba a izquierda Llamado inventory, ¿vale? Pues le damos Y nos aparece todo esto Lo he dicho, está bastante caótico todo ¿Vale? Pero me imagino que es hasta que nos acostumbremos ¿Vale? Esto dice Entrar late, esto me imagino que es Lo último que te han dado, ¿vale? O sea, estos como últimos objetos que has comprado Y tal, aquí aparecería, ¿vale? Además tenemos por aquí Diferentes filtros que dicen tiempo Fuente del objeto, rareza Tipo de objeto, etc. Aquí tenemos Todo general, ¿por qué? Dice apariencia Dice uniforme, perdón, uniforme O accesorio de cabeza Lo vemos aquí y tenemos desde agentes Me voy a quitar un momento la cámara Tenemos desde agente, rareza, nombre, fecha de lanzamiento ¿Vale? Si aquí le damos abajo todo Toc, toc, toc Deberíamos tener, lo dicho Esto es que no sabe de cuándo es O bueno, es porque es elite Dice que no hay fecha Me imagino que es porque está ahora en modo beta Si no lo veo en sentido Esto es de el año 2, temporada 1 Este tipo de skins Entiendo, perfecto, entiendo Lo he dicho también Tenemos por nombre Por rareza Por agentes Por absolutamente todo Vale, uniforme es igual Agente, rareza, nombre, fecha, lancemento Más de lo mismo, así para poder encontrar Y ver todo mucho mejor, ¿no? Además, lo he dicho, que si solo queremos X personaje, pues aquí lo tenemos Tenemos a Ace, a Maru, todo en orden alfabético Así que bastante bien Luego tenemos Operator Showcase Lo que viene siendo el fronteo Para frontear, para fardar ¿Vale? Es decir, las cartas También por agente, nombre, rareza El... digamos El filtro como tal Las tarjetas, que van a hacer lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo por aquí, tacata, para encontrarlo Y la celebración de victoria, esto me molaría Mucho gente que fuera por... bueno Que tuviéramos más y que no fueran solo delites Pero bueno, tiempo al tiempo me imagino, la verdad Aquí tenemos los favoritos, que aquí vamos a poder Marcar las skins favoritas nuestras Para que nos aparezcan aquí de primeras y así Pueden tenerlos más localizables Tenemos las de armas, que como veis Tenemos skin De arma, skin de accesorio Y amuletos, la verdad es que las imágenes están Todas bastante chulas, están todas bastante guay Así que lo he hecho, lo tenemos por aquí, y además como veis Este es el de armas, pues tenemos skin de temporada De fusiles de asalto, subfusiles Ametralladoras ligeras, escopitas, tacata, tacata Está dividido todo bastante bien, ¿vale? Lo he hecho de momento Este por ejemplo lo veo como muy grande, ¿no? O sea, es como muy grande todo Me molaría que fuera algo más elegante Más pequeño, más minimalista Pero bueno Aquí tenemos las skins de accesorios Y aquí los amuletos Más de lo mismo, ¿vale? Por rareza, nombre y fecha de lanzamiento Todo esto Bastante guay, la verdad está chulo Y por último tenemos los gadgets Lo que viene siendo Literalmente los gadgets Ya sea de drones O ya sea de las habilidades Aquí tenemos los... Bueno, los drones no me deja Porque no tengo Porque esto es el de server, ¿vale? Aquí nos dan todas mis hacking Y aquí tenemos las habilidades De los operadores, ¿vale? O las habilidades O sí, la habilidad Digamos, lo único de los operadores El escudo de... Este, ¿cuál es? Este, este... De montaña Bueno, no... Ah, bueno, este es de temporada Me pone como temporada Como de todos Vale, de Ash Me pone aquí de Blitz los escudos De Sledge, de Cermit y tal, tal Y aquí para poder ver nosotros nuestras skins y tal ¿Vale? De hecho, como veis Si le damos a cualquiera de estas skins En plan, este Añadir favoritos Lo hemos añadido Y aquí tenemos a tener favoritos Ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Qué no nos gusta? Eliminar favoritos, ¿vale? Así podemos tener en un solo sitio Todas nuestras skins Si le damos aquí Es lo de siempre, ¿vale? Lo de los paquetes Aunque igualmente aquí en el inicio Deberíamos tenerlo, ¿vale? Así de sencillo Lo he dicho De momento es bastante caótico todo ¿Vale? Aquí pone 666 Son las skins que tengo Lo dudo enormemente, ¿no? O sea, en esta cuenta en el test server No creo que tenga tantas cosas La verdad, de hecho Diría que tengo bastante poco Pero bueno A nivel general me gusta bastante Todo lo que he visto Y a vosotros Gente ¿Os gusta este nuevo inventario que tenemos? Me gusta A mí sí La verdad Lo he dicho El tema de tener 900 amuletos Yo qué sé Tener 800 skins El tener... Bueno, 800 no Bueno, sí Un montón Es imposible Cuando me compraba Por ejemplo Un elite Y quería mostrarlo Para algún vídeo Me tenía que pegar ahí Un buen ratazo Intentando encontrar el amuleto Porque Hola, hola, amuleto Hola, skin Porque, claro Como se metía por ahí Por la rareza Digo, tío En plan No puedo verlo ahora Y si no sé qué rareza es Que estoy dibujando todo el rato Me pasaba eso Pero bueno Mi gente Me habréis notado Que estoy acatarrado Y es que llevo malo Una semana o así Así que lo siento mucho ¿Vale? No puedo demasiado No puedo hablar De hecho Se me tapona la nariz Pero Es lo que hay, amigo El trabajo Y además que me encanta el R6 Si no, no lo haría Gente, sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Como así mejor Por supuesto Apoyen todos los vídeos del día Bye 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 Claro que sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo